Informando, la están llevando detenida, ¿por qué razón? ¿Me explica por qué razón la están llevando detenida? Por fumarse un cigarrillo. Por fumarse un cigarrillo. Acá ahí no hay carteles, miremos que no hay carteles. Si la cámara me acompaña, estamos en Constitución. La razón... Tranquilo, hoy salen todos los medios, tranquilo. Hoy salen todos los medios, quédense tranquilo. Todo, discúlpeme señor oficial, ¿todo por un tabaco? Caballero, discúlpeme, ¿por un tabaco nada más? Aquí Faustini informando, estoy en Constitución, transmitiendo en vivo. No hay carteles en Constitución donde digan que esté prohibido fumar cigarros. Se llevaron detenida por fumar cigarros nada más. Tabaco armado, tabaco común. No, tu nombre, por favor. ¿Usted, mi amor, las esposas? Que no le ponen a borrar la esposa. Que no le ponen a borrar la esposa. Que no le ponen a borrar la esposa. Mirá, mi viejo que está en casa. No, no, mi amor, no le ponen a borrar la esposa. Está bien. Tu nombre, por favor. Mariana Gómez, de Olavarría. De Olavarría. ¿Hace cuánto que estás acá? La están llevando detenida, ¿por qué razón? ¿Por fumar un cigarro de serio? Acá, si querés, te muestro acá, los cuatro cigarros que nos estábamos fumando. ¿Simplemente eso, señor? Le pegó uno a un efectivo. ¿Cómo? Le pegó uno a un efectivo. El masculino, un policía. Ah, lo sabía. Lo hizo detener, pero el popé, lo llamó el femenino. Y yo fui con ella, le pegué a ella, le rogué los pelos a ella, le prendió los pelos ahí. Le pedí el culo a la mujer, le rogué los pelos. Ese y el otro masculino me agarró el peso. Pero a esa de mujer le pedí el culo, porque la verdad es que le hice, no tenía nada que verla en la chabana. En los países de la gente, no me perdonaba, y no me perdonaba, y no me perdonaba. Y no me perdonaba.